Muy buenos días, una masa de aire algo más seca está influyendo en el territorio cubano y en cierta medida limita las precipitaciones. Sin embargo, este jueves se han reportado aislados chubascos hacia zonas de la costa norte, pero con acumulados pocos significativos. Se debe a los vientos del nordeste que siguen trayendo nubosidad desde el mar hacia zonas de la costa norte del territorio cubano, pero por la intensidad de esos vientos, a veces la nubosidad también llega a localidades del interior. Así de similares van a continuar las condiciones del tiempo durante esta jornada, poca nubosidad en la mañana, aunque pudiera estar parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte, central y oriental, donde no se descarta la posibilidad de algún chubasco de forma ocasional. A partir del mediodía estará parcialmente nublado a lo largo de todo el territorio y puede nublarse en algunas localidades con aisladas lluvias, pero en general serán pocas las precipitaciones. Por la noche disminuye la nubosidad a lo largo de todo el archipiélago. Algunos intervalos nubosos pudieran estar llegando a zonas de la costa norte de Camagüey, Holguín, Guantánamo y también en los callos al norte de la provincia de Villaclara. Las temperaturas siguen cálidas, valores de 29 grados aquí en la capital, entre 30 y 32 grados Celsius en el resto del país. Y por la noche van a estar en el entorno de los 23, 25 grados Celsius y llegarán hasta 26 y 27 grados sobre todo en localidades de la región oriental. Los vientos van a continuar soplando entre el nordeste y el este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Se mantiene el poco oleaje en todos los litorales y por la tarde se incrementará el oleaje en el norte occidental. Así que ya usted sabe, otra jornada de temperaturas cálidas y pocas precipitaciones en gran parte de Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Cuídese mucho y tenga buen día. Gracias.